una vez más en otro ejemplo en el cuarto ejemplo vamos a aprovechar lo que ahora existe el tema de las matrices dinámicas muchas veces cuando queremos filtrar información dentro de una tabla pues hay que utilizar los filtros que ya tenemos en excel que son bastante manuales hay que utilizar tal vez si tenemos una tabla con suerte si esto es una tabla podemos utilizar segmentaciones de datos o funciones como los filtros avanzados que tienen la mala suerte que no son automatizados o de que hay que estar moviendo argumentos para poder nosotros obtener un dato derivado de que ahora ya tenemos las opciones de matrices dinámicas en office 365 o excel 365 pues también ya vamos a poder aprovechar una nueva función que se llama filtrar de qué trata esta función vamos a filtrar toda una matriz de datos sin la necesidad de que utilicemos lo que ya mencioné vamos a ver de qué trata y vamos a filtrar los datos ejemplo yo quiero filtrar a todos los auxiliares no vamos a filtrar a todos los docentes de esta tabla en esta tabla que tiene la misma estructura pero que vamos a tener que ver nada más determinados datos como yo lo desee entonces en el primer ejemplo vamos a filtrar a los docentes vamos a ver de qué trata la función filtrar vamos a escribir igual filtrar y vamos a ver qué argumentos nos pide nos da de hecho todavía los argumentos en inglés me pide la matriz en donde nosotros vamos a filtrar los datos en este caso va a ser toda la tabla absolutamente quiero que me muestre todos esos datos de la tabla con el argumento include a qué se refiere include en include yo únicamente voy a seleccionar la columna de donde quiero filtrar los datos ya que la seleccione yo le voy a decir que todo esto únicamente quiero los conceptos que sean igual a docente en docente y posteriormente me dice si no encuentro ninguno que quieres que te dé aquí le vamos a poner el texto no encontrado listo cerramos la función y observen qué es lo que sucede tenemos los datos como con un solo cálculo dentro de la celda j5 vamos a tener toda una matriz de información y como ya se los mencioné ya en varias ocasiones se marca de azul este concepto porque me indica que aquí tenemos un rango de desbordamiento el cual no hay cálculos porque todo el cálculo proviene de esta celda en donde tenemos esta función ahora vamos a hacerlo un poquito más dinámico posiblemente observen vamos a hacer lo siguiente escribimos igual filtrar y en filtrar vamos a seleccionar nuevamente toda la tabla coma y en include ahora vamos a decirle que dentro de esta columna pero ahora en lugar de que sea igual a un texto que yo meta manualmente dentro de la celda ahora lo voy a decir con una referencia todo lo que sea igual a k2 y en k2 yo voy a seleccionar de una lista desplegable cualquiera de los cargos que tengan estas personas de esta tabla lo cual me va a permitir ser aún más efectivo y si no está ese dato si no lo encuentra pues le ponemos no encontrado listo cerramos la función y vamos a ver de qué trata como en la parte de arriba yo aún no selecciono ningún dato o no escribo ningún cargo de los que tenemos pues me va a decir no encontrado y no me va a desplegar ninguna matriz pero observen qué sucede cuando de esta lista desplegable que yo ya cree le digo muéstrame a los auxiliares administrativos en ese momento me filtra todos los puestos de auxiliares administrativos y tengo los datos para poderlos trabajar y hacer de lo que yo desee con ellos en su momento tal vez requiera que me muestre a todos los técnicos asimismo me dice que solamente hay un técnico voy rápidamente a comprobar los datos y parece ser que si nada más hay este y por ejemplo otro administrativo me dice que aquí hay cuatro personas como administrativos y vamos a ver nuevamente los docentes que ya los habíamos filtrado pero a través del texto escrito entonces con esto nosotros hacemos mucho más sencillo nuestro trabajo podemos segmentar datos podemos informar sobre categorías sobre cargos sobre tipos de empleados sobre empresas sobre tipo de matriz sobre sucursal sobre muchos otros conceptos que ustedes puedan tener necesidad solo con un solo cálculo dentro de la celda y ayudados de el rango de desbordamiento